Efectivamente es allí donde dentro de una residencia dos sujetos, una mujer implicados hasta ahora nos manifiestan las víctimas, ingresan, los intimidan con un arma de fuego, hurtan de allí dinero en efectivo elementos de tecnología, computador, televisor, celulares, de inmediato pues huyen estos sujetos hurtan el vehículo también de las víctimas, las víctimas logran comunicarse con la policía, se reacciona de inmediato se recupera la camioneta, ya se tiene identificada una mujer plenamente mediante registros voluntarios que hemos hecho en el barrio José Antonio Galán, esta mujer pues residente acá del municipio de San Gil, de allí producto de estos registros voluntarios se logra además de la identificación de la mujer, recuperar elementos de tecnología hurtados de esta residencia como algunos celulares, un computador portátil y en este caso pues apenas han pasado algunas horas y pues ya tenemos este resultado positivo frente a este hecho desafortunado que se presenta y seguimos trabajando en estos momentos con Policía Judicial Sijín y las patrullas de los cuadrantes que están al frente del comandante de la estación para lograr la individualización de los sujetos y iniciar un proceso de judicialización contra estas personas implicadas en este hurto Lo que manifiestan las víctimas es que uno de estos sujetos iba encapuchado pues evitando ser identificado pero nos hemos apoyado de cámaras de videovigilancia del mismo barrio de todo el sector verificando el camino por donde emprendieron la huida y pues satisfactoriamente ya hemos dado algo de resultados y recuperando los elementos